Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno lo más probable es que el bate de Harley Quinn regrese mañana ya que se agregaron secciones de DC y el bate de Harley pertenece a esas secciones así que ahí saldrá junto a Harley Quinn, lo más probable es que salga mañana ya que estrena la película de Flash, sin más adiós.